y está empeorando el tema entonces yo recomiendo esto ya nos confirmo ya nos estamos yendo en vivo en este momento ya estamos en vivo Mario, toda suya la charla bueno, buenas tardes amigos de todo el continente una vez más nos encontramos en este espacio denominado Motocharlas que nos brinda Fin Latinoamérica para todos ustedes, para todo el continente como es habitual, panelistas de lujos hoy el tema es pilotos líderes en seguridad vial y bueno, nuestro moderador será Daniel Villaveces un gusto Daniel, cederte la palabra bienvenidos a todos los panelistas y seguramente en minutos tendremos la palabra también de nuestro querido presidente Pedro Venturo que se estará conectando así que lo dejo todo en sus manos estaremos atentos, aprendiendo, escuchando y sumando a esta nueva Motocharla del día jueves de hoy Mario, gracias por el apoyo incondicional siempre en estos espacios de Fin Latinoamérica un saludo para todos los que se conectan de parte de nuestro presidente Jorge Viegas y de nuestro presidente para Fin Latinoamérica Pedro Venturo que sé que nos va a acompañar agradecerle el espacio a los cuatro panelistas que hoy nos acompañan este tiempo que nos regalan tenemos de todos los horarios sé que nuestro amigo Carlos Balboa en Barcelona ya va a ser casi una medianoche y un agradecimiento muy especial el tema que queremos tocar es muy importante hoy es cómo logramos unir todo lo que pasa en esas comisiones extradeportivas como somos en asuntos públicos y las comisiones deportivas si tenemos pilotos de alguna manera diferentes modalidades que han llevado su conocimiento lo han puesto a disposición del público en general de los motociclistas que usan esa moto para transporte o para fines laborales la dinámica va a ser vamos a trazar tres preguntas o tres temas diferentes y queremos que cada uno nos pueda contar su experiencia personal y al final tengamos unas conclusiones en conjunto en beneficio de lo que estamos construyendo acá y es un motociclismo seguro y sostenible para Latinoamérica entonces les voy a dar la palabra para que cada uno se presente muy brevemente de qué país tienen y damos paso a la primera pregunta entonces le doy la palabra a Mauricio Gallardo para que se presente bienvenido Mauricio bueno Daniel el gusto de saludarte el cariño para todos los amigos que están en Conectado para este importante panel que nos acompaña yo estoy en Argentina en Buenos Aires soy relator de automovilismo y de motociclismo deportivo en la señal internacional Fox Sports me toca relatar el campeonato mundial de Superbike el MXGP bueno he hecho el Rally Raid Dakar el mundial de Enduro un montón de actividades relacionadas con con la Federación Internacional de Motociclismo y a partir de este trabajo nos llegó de alguna manera la necesidad de aprovechar estos canales de comunicación para no solo hablar del mundo de las carreras de lo que pasa en un circuito sino también de la seguridad vial del manejo seguro y de la concientización a la hora de trasladarse el moto así que aprovechamos ese compendio que nos da un medio tan importante y la cercanía principalmente con el público para poder llevar este mensaje lo estamos haciendo nada menos que junto a Sebastián Porto que ha sido el último gran embajador en el campeonato del mundo en 250 centímetros cúbicos representando a la Argentina y estamos trabajando mucho con eso también así que feliz de poder ser parte de este encuentro de esta motocharla con un tema tan importante Gracias Mauricio y bueno qué emoción saber todo lo que se está haciendo en los diferentes países yo creo que ese flagelo de accidentalidad lo estamos viviendo en Ecuador en Perú en Argentina por un crecimiento exponencial que hemos tenido en la moto y saber que los llamados a liderar esto son los pilotos pues es muy importante y ese es uno de los mensajes que hoy queremos queremos dejar y es los gobiernos generan las normas pero nosotros tenemos un llamado desde la federación y más que todos los pilotos en llevar información adecuada en que esas decisiones se tomen de la forma más correcta en beneficio de los motociclistas le doy la palabra a mi amigo Carlos Balboa para que esté presente Bueno Daniel muchísimas gracias primero de todo agradeceros la invitación que me habéis dado a esta charla de estos de los puntos que decías de presentarnos lo primero que quiero decir es que soy una pasión de las motos quitando currículums y cosas y luego entre muchas cosas pues probador de motos instructor productor de eventos todo el tema de investigación y desarrollo sobre la moto formación a motoristas todo lo que tiene que ver relacionado con la moto desde el que la lleva cómo la lleva qué viajes puede hacer qué experiencias puede hacer especialista de cine incluso he estado he estado y hago o sea todo lo que sea relacionado con la moto estoy ahí en el mundo de España sobre todo y en Barcelona entonces cualquier tema es bienvenido muy de forma muy resumida el mejor resumen es un apasionado de las motos Carlos sí por eso sí y llevo más de 15 años dedicándome al mundo de la moto en diferentes sectores entonces la suerte que he tocado diferentes temas y de forma muy profunda vale ahorita nos cuentas un poquito y lo que se pueda contar de ese trabajo envidiable que tienes allá en Motorland y que bueno esas exclusivas que manejas lo que nos puedas contar sí lo que pueda contar tan interesante nos lo que puedas contar bueno y le doy la palabra a Santiago Andrade que nos cuente esa gran experiencia que están haciendo en Ecuador hola bueno gracias un saludo con todos desde Ecuador soy Santiago Andrade y estoy formando ahora la nueva comisión de motovelocidad soy el presidente de la comisión de motovelocidad en Ecuador que es algo nuevo ha habido motociclismo de velocidad acá pero nada ha formado como se lo hace en Europa como se lo hace en España que es de Escuela Semilleros y estamos empezando ese proyecto también igual igual que Carlos apasionado por las motos que es lo más importante empecé desde pequeño viví mucho tiempo afuera y ahora estoy concentrado en fomentar el motociclismo de velocidad y por ende también la seguridad vial porque todo ese ejemplo de un deporte formado y realmente estructurado es el ejemplo que da la gente en la calle que acá en Ecuador no tenemos la gente pasea mucho en las calles tiene motos de velocidad y desde hace algunos años hemos fomentado un poco la cultura de pista de track day y desde ahí ha habido un cambio realmente espectacular por ese medio entonces seguir adelante con eso por el apoyo de la federación y ahora enrumbar a Ecuador a este nuevo camino así que un gusto estar con ustedes gracias gracias Santiago por el tiempo y esa experiencia de track day yo sé que Santiago también nos puede contar Santiago en Colombia una experiencia muy chévere porque creo que que se marca un antes y un después en los países cuando se decide abordar este tema de la formación de una manera profesional y que mejor que de pilotos que han invertido toda su vida esfuerzos recursos en aprender de los mejores y bueno que la experiencia solo viene de el experto solo viene de experiencia digo yo hay cosas que no se aprenden en un libro sino es en la pista y con tantos años del deporte entonces le doy la palabra a Santiago López en Colombia buenos días y noches algunos mi nombre es Santiago López llevo dedicado al motociclismo profesional desde hace algunos años ya particularmente en superbikes fue mi especialidad durante muchos años tuve oportunidad de correr en Europa en Estados Unidos y acá en mi país en Colombia varios años también también pues como todos los de este panel súper apasionado de las motos como les comentaba en principio mi enfoque principal fue motos de calle y superbikes pero pues he tenido oportunidad de correr en enduro en motocross y realmente en cualquier moto que me pongan me animo para correr y desde hace más o menos ocho años en Colombia empezamos una misión muy importante que era compartir este conocimiento que tenemos nosotros como pilotos en un país que digamos que no existía la palabra profesional relacionada a las motos tanto en la parte deportiva como en la parte de calle vimos una necesidad muy muy fuerte de compartir este conocimiento que habíamos adquirido a lo largo de los años probando muchas motos en diferentes circuitos digamos que llevando estas máquinas a un límite quisimos aportarle al manejo de calle las personas que están comprando pues una moto en la ciudad debido pues a una gran necesidad que hay acá en Colombia puntualmente y es de mejorar esos procesos de formación que hacen los pilotos cuando van a comprar su primera moto o cuando van a sacar la licencia que eran muy deficientes y siguen siendo entonces hemos tratado como de aportar ese conocimiento y dentro de todo la meta nuestra es reducir esas cifras de accidentalidad que tenemos tan altas con nuestro conocimiento Vale Santi gracias bueno cuatro súper apasionados de las motos con toda la experiencia y con una vocación que es transmitir información yo creo que lo único que crece cuando se comparte es el conocimiento y bueno eso es destacable de todos ahí yo veo a Mauricio muy juicioso con su matecito allá entonces aquí también un cafecito desde Colombia un saludo salud allá le doy la palabra a nuestro presidente Pedro Venturo que se acaba de conectar para que nos pueda saludar presidente está ya conectado bueno bueno sigo entonces mientras mientras el presidente Pedro Venturo se logra conectar bien la primera la primera pregunta que quiero plantearles es cuál consideran ustedes que es el principal aporte que se puede dar desde el mundo deportivo a la seguridad vial de los motociclistas en los países cuál consideran ustedes por su experiencia por lo que están desarrollando o por los proyectos que tienen que sería ese aporte concreto de alguna manera de un universo muy grande que podamos dar pero quisiera que en eso escogieran cuál sería uno de esos aportes principales y si quieren mantenemos el mismo orden que hicimos para la presentación entonces iniciaría con mi amigo Mauricio bien creo que al contrario de lo que se creía en otras épocas donde no se relacionaba el mundo del deporte motor con el mundo de la seguridad vial había cierto prejuicio de que la gente iba a poder andar más rápido después de que de relacionarse con el mundo de las carreras finalmente se rompió esa barrera afortunadamente y yo creo que los profesionales los pilotos tienen muchísimo para aportar la gente los escucha más hay una llegada distinta al fanático al seguidor del motorsport si el que le deja ese mensaje es un competidor profesional y se pueden trazar un montón de paralelismo hay mucho para trabajar nosotros siempre destacamos que si el piloto profesional que está acostumbrado a entrenar que tiene la habilidad para poder hacer lo que hace arriba de una moto que tiene toda la disponibilidad de seguridad para poder hacerlo en un ámbito en un entorno seguro lo primero que hace es protegerse ¿verdad? casco, indumentaria, calzado entonces si alguien que está acostumbrado a hacerlo de manera profesional está todo el tiempo andando en una moto lo primero que hace es protegerse ¿por qué la gente común no lo hace? entonces ahí empezamos a transitar esa unión que hay y lo mismo sucede con los lugares en una pista hay un entorno seguro donde en cualquier situación de incidente tenés el paramédico tenés la ambulancia tenés el hospital a pocos segundos y si fuera necesario tenés un helicóptero que te lleva a otro lugar de alta complejidad en la calle eso no lo tenés en una pista tenés las escapatorias tenés todo debidamente dimensionado para el tema seguridad en la calle no en la vía pública no entonces no confundir esa situación que la gente tenga claro que aquel que practica el deporte por más riesgoso que sea lo hace en un entorno seguro y eso no lo tenés en la calle entonces a partir de ahí es el fundamento principal para que la gente empiece a entender desde el punto de vista de la concientización que el deporte motor que los pilotos y los protagonistas tienen muchísimo realmente muchísimo para aportar en función de entender ese mensaje de ser embajadores de lo que tiene que ver con la seguridad y ese paralelismo que Mauricio enuncia nos lleva a unas conclusiones es más riesgoso y complejo conducir en las calles que todo lo que nos ofrece un escenario deportivo y creo que la experiencia de los track days que tiene Santiago Andrade en Ecuador y Santiago López en Colombia se vuelve muy valiosa porque lograr que ese piloto sobre todo en esas motos de un cilindraje medio o alto sienta o viva esa experiencia en un circuito cerrado cambia completamente su comportamiento posterior a esa experiencia y es un tema que nosotros tenemos que promocionarlo desde fin y es una unión de bueno de sociedad de autoridades y de nosotros desde fin antes de darle la palabra a Carlos es también importante entender que en España y sé que en Argentina se está empezando a implementar pues hay una rigurosidad en la obtención de la licencia situaciones que de pronto no nos pasan en otros países y eso hace que la educación de segundo nivel hoy en día también sea mucho más formal de lo que está pasando entonces a mí pues me gustaría tener eso presente porque hay unas ciertas ventajas o un camino ya recorrido y eso nos pone de referente a España en muchas cosas que nosotros podemos replicar en nuestros países adaptándolas también a nuestra realidad no copiar y pegar que a veces es un error sino entender lo bueno que se hace allá y cómo lo aplico en mi cultura propia latinoamericana entonces Carlos a palabras tuyas muchas gracias Daniel como bien ha dicho Mauricio que en esto estoy totalmente de acuerdo con él es que en un circuito por ejemplo es lo que decía él hay vías de escapatorias hay una ambulancia en helicóptero en cualquier caso extremo asfalto bueno las motos el 100% o casi el 100% de todas las ocasiones son motos perfectas que están preparadas para ello que te encuentras en la vía urbana pues que hay motos de todo tipo de todos colores la seguridad como bien decía Mauricio de cascos chaquetas no es la adecuada te puedes encontrar gravilla te puedes encontrar mal asfalto te puedes encontrar de todo entonces como bien tú sabes Daniel yo me siento afortunado de colaborar y tomar parte de la familia motoscuela que para mí es una empresa líder en España en cuanto a formación de motoristas pero no solo ya por la técnica y por la historia que tienen sino por el cómo lo enseñan por el tipo de formación que hacen que es un trato muy personal y entonces la gente lo capta o sea yo siempre lo he dicho un alumno te puedes enseñar pero te puedes enseñar de forma personal que entonces lo va a entender mucho más de forma amable sabes entonces por ejemplo en motoscuela yo aporto la parte técnica que Chavi Vallejo director de motoscuela que tú bien conoces Daniel él me dijo que yo pusiera la parte técnica porque claro al estar probando todo el día motos yo hago 200 300 kilómetros de media al día probando motos con eventos y tal cada día hago estos kilómetros con todo tipo de motos con el desarrollo de investigación que conlleva Chavi me dijo tú tienes que aportar esa parte técnica yo aparte de toda la parte de formación de concienciación de sensibilización que falta porque por ejemplo te voy a poner un claro ejemplo la teoría de compensación de riesgo aquí la tenemos muy en cuenta en motoscuela es muy importante compensar esa técnica con el riesgo que hay en la calle porque tú en circuito te dan la moto perfecta el mono perfecto asfalto perfecto y en vez de bajar el tiempo vas a bajar el crono y si te caes por un fallo tuyo pues es lo que decía Mauricio en ambulancia y tal en la calle no es lo que volvíamos al tema te voy a poner un ejemplo muy rápido pongamos que hay dos motos iguales para que me entendáis así todos dos motos iguales mismos kilómetros mismo neumático misma marca todo igual y te viene un amigo tú estás con las dos motos delante te viene un amigo y te dice ostras Carlos que me tengo que ir a hacer un recado a siete calles más para allí me dejas una moto yo le digo si coge esta moto que tiene el ABS que va perfecto el control de tracción es perfecto te da una seguridad increíble el chasis es súper ágil disfruta la moto vete a hacer el recado perfectamente o la otra opción es decir si coge la moto pero ves con cuidado porque el freno delantero no está bien purgado y de vez en cuando no frena y cuando pasas de 70 a lo mejor te salta la cadena ese mismo trayecto con la misma moto todo igual esa persona no va a hacer ese trayecto de la misma manera la moto que yo le he dicho que va perfecta lo va a disfrutar incluso va a ir a buscar ese momento porque todos los que somos moteros lo sabemos que vamos a ir a buscar el punto de a ver cómo salta la ABS o a ver cómo reacciona el control de tracción en cambio si te dicen que el freno va mal que la cadena va a saltar vas a ir con mucha más alerta nosotros en los cursos lo vemos la gente cuando yo hablo del contra manillar en moto se sorprenden hay gente que lleva 30, 40 años yendo en moto que es el contra manillar y yo lo he ido aprendiendo con los alumnos es decir no has aprendido lo que es el contra manillar ni sabes que lo haces a 20 por hora todos estamos haciendo contra manillar en las curvas aunque no lo quieras no a nivel extremo como si estuviéramos haciendo dirt track pero sí que en cada curva te ayuda cuando le explicamos eso en el curso nos damos cuenta que la gente va más ágil a veces va un poquito más dinámica con la moto y empieza a coger exceso de confianza entonces ahí es donde tenemos la compensación de riesgo decirles yo les enseño la parte técnica toda la parte de motoscuela de formación es los que les dice cuidado que estás en la calle y por esto te sirve contra manillar para esto y para esto pues yo creo que es una manera de formar a los motoristas de forma muy adecuada que es la diferencia entre una empresa dedicada a ello durante más de 10 años a un curso normal que te pueden dar en un circuito y la gente tiene la mala costumbre de pensar que es lo mismo y no es lo mismo pues estamos trabajando en esto en la formación real de con la técnica que puedes tener en el circuito pero usado en la calle porque tiene sus pros y sus contras estar en la calle y esto es un pequeño resumen de lo que podría hablar vale vale hay una anécdota que tuve ahorita la oportunidad en febrero bueno que compartimos allá en Barcelona con Xavi con Carlos y acompañé una prueba de evaluación de motociclista y un enfoque es el evaluador para la obtención de la licencia está preocupado en que se cumpla la normatividad frene a la distancia correcta se detenga en el par y ponga la direccional a tiempo pero no ve las malas técnicas que está aplicando ese conductor evaluado con las malas costumbres las malas costumbres nos damos cuenta de posiciones la moto de si de alguna manera maneja los dos frenos o no todas esas particularidades ya desde la técnica de conducir no como me desenvuelvo normativamente con la moto ahí tenemos unos retos y pasa en España y yo creo que ahí tenemos unos retos grandísimos de mejorar esa primera formación nosotros tenemos grandes iniciativas como la que Santiago Andrade y Santiago López en Colombia tienen pero me parece que que hay que entender que hay un camino primero por recorrer es la licencia que sé que Argentina lo está lo está empezando a atrasar ese camino entonces si se hace perdón Daniel si se hace desde un inicio te ahorras mucho más trabajo luego sabes con Xavi juntamente lo estamos mirando que la gran mayoría de perfil que nos viene en los cursos es gente que es lo que te decía 30 años de moto y tienen unas manías que dices llevas 30 años yendo así y claro corregir eso sería mucho más fácil durante se saca el carnet corregirlo en ese momento y todo estaría arreglado entonces esto está empezando a cambiar y llegará pero aún está empezando en el cambio pero bueno la parte positiva es que ya estamos en el camino eso es verdad eso es verdad entonces Santiago Andrade te doy la palabra bueno en el caso de Ecuador somos los más nuevos los más jóvenes en esto y hemos tenido muy buena referencia una de ellas es el vecino país de Colombia que por fin tengo el gusto de conocer a Santiago López que los hemos venido siguiendo de cerca porque Colombia en sí es un punto referente para nosotros a este lado del continente creo que lo más importante y compartimos todos aquí es el principal aporte que uno puede dar con la enseñanza formal es el ejemplo y en Ecuador lo hemos visto en estos últimos años a través de Rider Pax que es la compañía con la que damos los cursos de aseguramiento y pilotaje avanzado este fue un proyecto que empezó digamos orgánicamente entre otro amigo más que fue el creador de la academia que falleció corredor y después de que él nos dejó un grupo de amigos y pilotos que vimos la importancia de eso y dijimos se acabó el hobby hay que profesionalizar el mundo del motociclismo en Ecuador si bien hemos tenido una trayectoria en la parte de off-road y tierra muy fuerte en la parte de velocidad en la parte de calle realmente estamos entonces es una vocación que hemos visto y realmente en estos pocos años vamos desde el 2016 ha ido creciendo cada vez más la demanda y la necesidad de los pilotos mismos de gente de calle de formarse y ahora ya con las redes con la comunicación que hay ahora ya tienes referencias afuera especialmente en España países que son líderes en esto entonces la gente se sorprende que ya lo podemos hacer en Ecuador y ha sido súper bien recibido creo que el tema del tener puntos de referencia y de que se vea el deporte no sólo como un hobby sino como profesionales en nuestro entorno ha ayudado mucho porque si bien nosotros desde el 2015 ya no tenemos campeonato nacional de moto velocidad empezamos del formato de los track days entonces todos los pilotos profesionales que se alejaron un poco la pista porque ya no había ese campeonato ha llegado toda una nueva camada de pilotos que tal vez lo veían desde la tele o lo veían desde lejos y ahora se han formado entonces creo que para nosotros el reto es cambiar de un hobby a hacer un deporte profesional y sólo en estos pocos años hay estudiantes que ya están a un nivel espectacular claro no se han hecho competencias en Ecuador todavía como para medir no sólo en baja cilindrada y ese fue el enfoque en nosotros en vez de que sea y en Latinoamérica pasa mucho en Ecuador no hay restricción de la moto que puedas comprar entonces si tienes un poder adquisitivo fuerte te compras una R1 con todo y vas a la pista y eso yo lo veía como algo súper peligroso el concesionario te la vende entonces decíamos cómo aportamos si la ley no te permite haber una restricción de cilindrada y de profesionalismo entonces hagamos nosotros en la pista y empezamos a segmentar las motos y obligar a la gente a que sólo puede ir a la pista si que toma un curso previo y también el autódromo que es el único en Ecuador aquí que tenía un poco de recelo con las motos por la informalidad y los accidentes que pasaron poco a poco nos fuimos ganando la confianza de ellos porque veían el resultado y veían la actitud de la gente al comienzo venían mi invento 20-30 pilotos al track date y nosotros con el grupo de 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 tenemos que ir un poco como domando llevando a todo el mundo ahora es en común todo el mundo tiene el mismo enfoque ya se dieron cuenta que es la manera de ser y ya nosotros ya no tenemos que dar ningún ejemplo digamos o regañar a alguien nuevo los mismos pilotos que están ahí todo el mundo forma parte de la academia digamos entonces esa esa cultura o esa sociedad motosa ya se ha venido formando en Ecuador y lamentablemente ahora con la pandemia no ha podido no tenemos donde practicar entonces de nuevo estamos saliendo a las calles y esa ha sido la urgencia nuestra de tratar de volver a traer a toda esta gente que ya si bien tenían motos deportivas por por hablar de de ese nicho pequeño tenían ya motos seteadas para la pista y hemos logrado en un país tan pequeño de que haya gente que si tienes una moto pistera el único lugar que puedes realmente disfrutar de ella es en la pista y ya hemos hecho gente que sé que ahora dejó esas motos ya no son para la calle ya están enfocadas solo en la pista ahora el siguiente paso creo que es semilleros desde más abajo porque nosotros ya estamos viejos yo tengo 44 años la mayoría de pilotos están entre los 20 30 años pero en el mundo afuera eso ya estamos pasados de edad entonces nuestro enfoque es la niñez empezar a a formar chicos y chicas desde pequeños y con el proyecto que hemos venido haciendo ya tenemos super motards acá en el ecuador de 160 centímetros cúbicos hechas para la pista y hemos hicimos un campeonato nacional el año pasado se llama la copa prime asociado por Andalucía y este año vamos a volver con ese y como lo hicimos para convencer a los pilotos mismos que eran de alta cilindrada les invitamos a todos los pilotos que tienen motos grandes a participar y a competir en esta mini copa de super motards que nosotros acá no teníamos mucha exposición a eso al comienzo la gente como que lo veía un poco de menos como si juegan juguetitos fueron 10 carreras el nivel fue espectacular y todos los pilotos obviamente de super bike se dieron cuenta que les faltaba muchísimo y que habíamos empezado en motos grandes que nos saltamos 10 años y que nos creemos gran cosa el rato que te subes una moto de 160 te jalas un cambio te pasan 4 te das cuenta que hay donde perfeccionar entonces para nosotros fue realmente la iniciativa de un amigo de Jorge Cuesta y del cartódromo Cotopaxi que fue el que nos está apoyando ahora y nos ha dado la base para River Paxi ha sido enfocarnos en eso en el semillero y en baja cilindrada y con ejemplo mostrar que ese es el camino hay algo que me parece interesantísimo que destaco pues de todo lo interesante que Santiago nos cuenta y es como una práctica deportiva que lo que te hace es traerte unas motos de la calle y eso tiene un valor muy importante y en seguridad vial tiene de alguna manera un impacto muy fuerte y es en Colombia tenemos vías que por su infraestructura por sus de alguna manera tipo de curvas trazado altura etcétera propician pues que estas motos se vayan allá de alguna manera entre semana o los fines de semana a llevar la moto al límite un poquito como nos contaba Carlos esa de alguna manera inconsciencia que hay de querer llevar la moto a ciertos límites y se ha dado un fenómeno en Colombia dice que Santiago nos lo puede explicar mejor y es eso ese piloto que va a ir prueba al autódromo que va a ir prueba a la pista que está tratado por parte de ese organizador y de la federación como un piloto profesional pues inmediatamente hay un cambio de cultura y eso creo que es un aporte gigante porque él muy probablemente tenga dos o tres amigos que no hayan al autódromo y empieza a ser un voz a voz y un crecimiento y la palabra que me quedo de todo lo que nos dice Santiago es cultura la seguridad vial se construye con cambios en la cultura con que el entorno aprenda a reconocer lo que está mal y lo rechace y lo que está bien lo exalte y eso es muy positivo entonces le doy la palabra a Santi López para que nos cuente su opinión yo creo que el aporte de los pilotos y la parte deportiva a la seguridad vial dentro de lo mucho que puede ser lo puedo resumir en dos palabras desde mi modo de ver las más importantes que es buenos hábitos cuáles son estos buenos hábitos que tienen los pilotos que si en la manera en lo posible lo podemos aplicar a los pilotos de calle estoy seguro que el entorno vial sería mucho más amigable estoy hablando de lo que hace un piloto en su buena formación profesional el piloto se forma como piloto en la gran mayoría de los casos es un piloto que tiene horas de entrenamiento en su vehículo es un piloto que tiene los elementos de protección al día es un piloto que tiene conducta deportiva y es un piloto que conoce su máquina qué tal si este checklist que yo acabo de mencionar aplicáramos dos o tres de manera rigurosa a los pilotos de calle el tema sería totalmente diferente quiero hacer un énfasis solo hablemos de conducta deportiva pongo el ejemplo de Colombia si la actitud de estos pilotos de calle fuera un poquito más deportiva un poquito más amigable así no se tenga la formación profesional creo que las cifras indicarían algo diferente entonces lo que yo considero que es el aporte real es estos buenos hábitos que los pilotos tienen cómo se los inculcamos a los pilotos que van a entrar en su moto de calle entonces por ejemplo la buena formación profesional hay unos países en los que es obvio pero en Colombia la gente no se forma para afrontar las adversidades que encontramos en la calle horas de entrenamiento pues mucho menos qué chévere que las horas de entrenamiento pudieran ser como hemos logrado con Raypro en circuito obviamente enfocado a la técnica de manejo de ciudad y carretera pongo el ejemplo de MotoGP con los Airbags la categoría MotoGP hoy en día digamos que por reglamento todos los pilotos van con Airbag eso es un mundo ideal en seguridad vial para nosotros que todos los pilotos que fueran en moto en la calle tuvieran Airbags y en Colombia pues encontramos por ejemplo la compañía Aerobag que tiene Airbags que son asequibles para las personas que tienen moto no son monos Alpine Stars de 6 millones de pesos sino son Airbags que el motociclista del común lo puede comprar pero en la gran mayoría de casos no sabe que este producto existe difícil en una carrera de un mundial de superbikes enduro MotoGP encontrar un piloto que salga sin el casco bien abrochado digamos en parte por los parámetros que pone la organización pero porque él es profesional eso es algo que para este piloto ya es mecánico parece loco pero en Colombia vemos gente que no se abrocha el casco de la forma correcta entonces a la hora de una caída ese casco va a salir volando y eso es una falta de buenos hábitos entonces el tema de elementos de protección si lo pudiéramos tener al día sería súper importantísimo mirando el tema de la conducta deportiva en Colombia se respira cierta agresividad en la vía es como como me gano yo estos metros como logro yo llegar y ir un poquito más rápido entendiendo que los pilotos en un circuito compiten pero compiten y aun cuando encontramos roces en las últimas vueltas y digamos que la meta es ganar hay un respeto hacia el rival dentro de todo hay un respeto hacia el rival y yo creo que bueno hay de todo en el mundo deportivo pero la gran mayoría de pilotos excelentes sobresalen porque son deportistas en todo el ámbito no solo van rápido sino que son buenas personas tienen esa conducta deportiva creo que aplicada a la seguridad vial sería muy chévere lograrlo y eso es un tema casi que psicológico y ya y por último el tema del conocimiento de la máquina acá los pilotos digamos profesionales saben poner su máquina a punto saben cuando el freno está largo saben cuando es tiempo de cambiar la llanta porque los tiempos no les van a salir esa misma analogía aplica para la calle acá en Colombia encontramos gente que las motos no frenan y probablemente no saben que la moto puede frenar mejor no cambian las llantas o los automáticos no deben hacerlo porque sienten que es un gasto entonces a mi modo de ver el aporte real de los pilotos a la seguridad vial estos buenos hábitos que ellos tienen en su formación profesional aplicarlo a la seguridad vial y a la calle gracias Santi súper interesante y me quedo de todos me he quedado con temas muy puntuales y destacó ese tema de conducta deportiva y como como logramos respetarnos en las vías y no tener de alguna manera esa conducción hostil que pasa en muchas ciudades y que el motociclista pues de alguna manera podría victimizarse frente a los otros vehículos al ser el que sale más lesionado en cualquier interacción o en cualquier evento vial pero también hay una hostilidad en la que algunos motociclistas por sus malos hábitos pues también aportan a que eso crezca voy a pasar a la segunda pregunta o a la segunda temática que les quiero poner y son los retos en educación o en formación de motociclistas entendiendo que estamos en diferentes momentos los cuatro países que están presentes sé el caso de España y lo que se está construyendo en educación de segundo nivel con oportunidades de mejora como Carlos nos decía sé lo que está emprendiendo Argentina frente a sus temas de mejorar y ampliar la rigurosidad en la obtención de la licencia de conducir con un tema que pasa no solo en Colombia sino en Latinoamérica y es que casi el 50% de las personas involucradas en eventos viales que tienen lesiones o que en el peor de los casos fallecen están en sus primeros dos años de conducción de la motocicleta y ahí la formación adecuada y esa introducción al mundo de las motos es un gran reto que tenemos como países entonces hago este contexto para que cada uno nos cuente puntualmente en formación de motociclistas cuáles son los retos que ustedes han evidenciado en sus países y cómo podríamos nosotros aportar con todo este conocimiento que ustedes nos han descrito entonces Mauricio te doy la palabra bien Daniel yo creo que obviamente escuché con atención a cada uno las realidades son bastante parecidas en un montón de aspectos más allá del grado de trabajo que se haya hecho en cada país acá en Argentina se trabaja muchísimo desde hace unos años con más énfasis en el tema de la seguridad vial pero cuando vos ves los números que no decaen da la sensación de que nunca es suficiente pero realmente se abordó el tema en las escuelas en los colegios hay hoy una herramienta que antes no existía que es el instructorado hay un montón de concesionarios te venden la moto y te ofrecen la escuela de manejo te ofrecen el track day te ofrecen ese servicio de instructor de cocheo que antes no existía en esa posibilidad hoy tenemos acá nosotros anualmente 7.000 fallecidos por incidentes viales de los cuales más del 50% son motociclistas en la Argentina es la primera causa de muerte en jóvenes menores de 29 años los números son dramáticos 600 personas fallecidas por mes un promedio que nos da entre 20 y 22 fallecidos por día por incidentes viales y esto no decae así desde hace unos cuantos años entonces bueno se trabaja mucho yo creo que el cambio tiene que ser cultural como bien decían y también de concientización pero hay que entender algo uno se da cuenta que hay hay un par de conceptos que por el instinto del ser humano no los tenemos incorporado o lo tenemos erróneamente incorporado lo primero que uno evalúa cuando vamos a dar las charlas y junto con Sebas hablamos con la gente hay una noción de nosotros mostramos cuatro fotografías de cuatro motos de diferentes cilindradas y únicamente está la noción de que van a tener un accidente mortal en una moto de alta cilindrada y a alta velocidad y en realidad acá está comprobado que la mayoría de los incidentes trágicos se dan a bajas velocidades en motos de baja cilindrada y dentro de los égidos urbanos entonces ahí hay que cambiar una cuestión de creencia en ese sentido la moto bien usada es un medio de transporte extraordinario pero hay que respetarla ya sea una moto de 125 centímetros cúbicos ni hablar de una moto de mil centímetros cúbicos primer punto para evaluar y lo segundo es que no se aprovechan esas herramientas que decíamos acá la gente aprende a manejar porque le enseña el hermano mayor le enseña un amigo un conocido yo siempre pongo como paralelismo si a nosotros de repente mañana nos regalan un globo aerostático nos ponen en la puerta de casa un globo aerostático y nos dicen Tomás te lo regalo andá dar una vuelta y yo creo que el 99% de nosotros vamos a decir no yo no sé manejar esto no sé volar un globo aerostático no sé ni prenderlo me voy a matar esa noción lamentablemente no está con el resto de los vehículos entonces acá es muy común que a un hijo adolescente lo primero que le regalan es una moto y sin siquiera prepararlo y entonces ahí empezamos a desandar ese camino donde yo creo que las autoridades políticas en todo el cúmulo de cosas que ellos tienen que trabajar la seguridad vial es una es una partecita desafortunadamente no se le presta todo el presupuesto que requiere y el trabajo perdón estamos en casa y pasa esto con las mascotas entonces no se le presta atención o el presupuesto necesario pero está claro que las federaciones las entidades deportivas las categorías los pilotos aquellos que conocen realmente lo que es andar en moto y hacerlo como decía Santiago en Colombia y como decía Carlos en España mismo Santiago en Ecuador hacerlo de manera consciente sabiendo el riesgo que se corre pero conociendo la herramienta y hasta donde uno puede llegar de acuerdo a sus capacidades ahí es donde se puede hacer un aporte para ayudar a la ciudadanía a entender que se puede disfrutar y para toda la vida andar en moto creo que hay un trabajo fuerte ahí por ese lado yo quiero que nos cuentes un poquito Mario cómo está esa formación en escuelas y colegios que nos decías porque coincido también con lo de Santiago de formar desde pequeño los pilotos pero eso aplica para seguridad vial cómo no esperamos a que se indexe ese motociclista cuando ya tiene la licencia en su moto sino cómo podemos desde muy pequeños ir formándolos en ser motociclistas seguros cómo pasa hoy en Argentina ese tema bueno ahí hay hay una escuela de manejo que se abrió hace muy poquito en el autódromo de Buenos Aires donde trabajan con chicos de tres años en adelante empiezan con unas bicicletas que ni siquiera tienen pedales y después se están haciendo en todos los colegios desde muy temprana edad desde los jardines de infantes se hacen charlas pero claro eso tiene que tener un acompañamiento en la familia en las instituciones cuando vas a retirar el registro que ya sos a partir de los 15 años acá podés empezar a manejar una moto entonces tiene que haber todo lo que se está haciendo recién ahora es ensamblar todo eso acá teníamos esfuerzos aislados el gobierno por un lado alguna ONG por otro lado los colegios por su parte bueno ahora se forman a los docentes a los maestros en las escuelas para que también sepan de qué manera trabajar a través de instructores para ir formando a los chicos este es un trabajo que lo vamos a ver en 10 años a lo mejor pero los chicos hoy de 2-3 años ya en las primeras salas materno-infantiles empiezan a recibir ese conocimiento y a partir de ahí aquel que le guste volcarse al deporte motor a través de la moto tiene herramientas que antes los chicos no tenían reitero es un trabajo lento pero se está haciendo y lo bueno es que ahora se van ensamblando todas esas piezas para que en un futuro podamos tener el camino correcto como tiene que ser gracias Mauricio y creo que en ese ensamblaje que Mauricio nos describe pues España es un punto de referente para nosotros creo que esa construcción de un sistema progresivo de crecimiento dentro de la moto donde tú tienes tres categorías de licencia y tienes que tener unos años recorridos para ir creciendo no situaciones como la que nos pasa de pronto en Ecuador y Colombia donde con tu licencia puedes llegar inmediatamente a comprarte una moto de 1200 de cilindraje o hasta más de acuerdo a tu capacidad adquisitiva y creo que eso está bien controlado y segundo pues que hay toda una estructura de formación de pilotos y ahí ese ensamblaje que Mauricio nos decía creo que España lleva un camino mucho más adelantado en eso definitivamente Carlos bueno de hecho es curioso ahora lo que comentaba Mauricio porque él ha dicho que el perfil de gente que tiene más accidentes es de los 15 a los 18 años aproximadamente y aquí en España realmente sería el segundo puesto los que más accidentes tienen son los que llevan más de 15 años encima de una moto y es por exceso de confianza gente que a lo mejor no pasó por estos tres carnets se sacaron el carnet con 18 años le dieron directamente una mil y han ido cogiendo malos hábitos y son los que más accidentes tienen ahora el que se los sacó con 18 le dieron una mil y ahora tiene 40 años y ese exceso de confianza es un poco con lo que decía Santiago López que es la cultura habría que otra vez que renovarla ¿sabes? un poco porque un claro ejemplo la gente dice tú le preguntas a cualquiera ¿cuándo has empezado a tener contacto con la vía urbana? la gente y la gente dirá pues con 14 con 15 cuando iba con la moto y realmente lo que hablábamos de los colegios no es con 14 15 años en el momento en el que naces tú sales del hospital y de camino a tu casa tú estás en el carrito en el coche de tus padres ya yendo ya hay un semáforo ya hay un paso de cebra tú ya estás en ese momento y acabas de nacer hace un día entonces desde el minuto uno ya se puede ir inculcando de forma cultural el buen civismo en la vía pública con la gente y es un poco esto lo que lo que decía Santiago también es que es la cultura y nosotros en este aspecto por suerte hemos mejorado el haber tres carnets se hace de forma pausada no por cilindrada ahora está pasado a potencia antes se hacía pues 250 500 y 1000 ahora lo han cambiado porque claro con el euro 3 euro 4 euro 5 todo esto de tema de de temas legales de motos y de contaminación ha cambiado y ahora ha pasado a potencia entonces se miden potencia pero no deja de ser una forma de escalada para poder ir cogiendo medidas porque aquí había una manía que la gente pasaba del 50 centímetros cúbicos y a los 18 se compraba una 1000 hay que hay que hay mucha cultura por en medio de la moto y es lo que decía por ejemplo Santiago Andrade que un piloto de superbikes se cree guay y son super guays por ir con una 1000 pero si coges una 160 en circuito es la mejor base para empezar en circuito igual que el que hace enduro y hace motocross mejor empezar por lo pequeño coger buena técnica buena formación y poco a poco ir avanzando y más cuando estás en la calle que volvemos al tema de antes no hay helicópteros ni ambulancias al momento hay autobuses gente caminando gravilla yo creo que en este aspecto se debería hacer así en todo el mundo hacer todo el tema de carnet y formación de una forma muy escalada y muy suave gracias carlos y bueno yo aprovecho para para saludar a varios de nuestros amigos que están ahí muy juiciosos acompañándonos a los de espíritu rider desde ecuador que siempre están ahí pendientes y apoyándonos y sé que está también moteros online y solo chicas moteras entonces mil y mil gracias por acompañarnos hay varias preguntas que están ahí estoy aquí juicioso apuntándolas para ir haciéndolas más adelante entonces somos somos muy parecidos me refiero en latinoamérica hablamos todos el mismo idioma y uno ve que europa por ejemplo logró estandarizar su licencia de conducir hablan idiomas diferentes etcétera y así todos lograron nosotros tenemos una carta iberoamericana de licencias de conducir hace varios años y no la hemos logrado materializar y lograr creo que subir esa rigurosidad de la obtención de la licencia con todos los retos que tenemos y que Mauricio nos describía y Carlos nos aportaba con su experiencia de España ahí hay un gran reto entonces en ese tema de formación con tu experiencia no solo en segundo nivel sino en obtención de la licencia ¿cómo está pasando Santiago Andrade hoy en día en Ecuador? Bueno en Ecuador igual el reto mayor es que la moto en sí es el primer vehículo de trabajo especialmente ahora después de la pandemia hemos visto que la gente no quiere usar el transporte público eso en las ciudades grandes entonces se han volcado a las motos nosotros tenemos un concesionario de motos y hemos visto la venta de motos pequeñas se ha disparado gente que no consideraba estar en moto para no estar en los transportes públicos ahora hace moto ¿qué es lo que pasa? que ahora ya puede comprarse la moto decidió comprarse pero no tiene educación entonces en nuestro país afuera de las ciudades grandes tú vas a los pueblos especialmente en la costa que es donde está la mayor población en Ecuador y ves son ciudades pequeñas llenas de motos de chicos jóvenes adultos todo el mundo usa la moto pero todo el mundo lo aprendió empíricamente o con la ayuda y consejos del amigo del vecino y tal entonces el reto más grande es formalizar eso el tema de las licencias acá también en Ecuador es prácticamente nulo tú puedes manejar con una licencia de auto ahora te exigen y depende la región hay un poco más de exigencias pero realmente la mayoría no recibe una instrucción entonces creo que el reto principal es desmitificar que la moto en sí es peligrosa y es por la falta de educación es una herramienta entonces en Ecuador creo que con el ejemplo y volviendo al tema de las motos pequeñas de las Prime nosotros quisimos de adred poner a esta gente que eran puntos de referencia en las motos grandes y todo el mundo los vea invitarles a que ellos sientan la experiencia de formarse como lo haría alguien joven y en términos personales digamos de pilotos que si bien se miden en Yabarcocha que es el circuito que tenemos nosotros en Ibarra el Autódromo Internacional todo el mundo se mide por el tiempo antes del campeonato de las Prime de las motos pequeñas tenían un tiempo digamos regular muchos de los pilotos que compitieron en esto regresaron a Yabarcocha y en las motos mil bajaron segundos o sea fue impresionante entonces una vez que ya ellos se convencieron de eso nosotros sabemos que el ejemplo es todo entonces ahora esta gente este punto de referencia que ya tomó los cursos o está bajando a ellos mismos formarse en baja cilindrada queremos usarlo de ejemplo y usarles a ellos de ejemplo para que toda la gente para el Vos Populi diga ah el piloto de la mil que lo veo en Instagram que lo veo haciendo todas esas cosas y quiero ser como él anda en una moto pequeña y practica una moto pequeña que yo sí puedo comprarme que acá en Ecuador las motos son súper extremadamente caras entonces también es un deporte elitista y la gente cree que si tú tienes el poder adquisitivo comprándote una moto grande una moto con tecnología avanzada ya la moto te va a hacer todo y es todo lo contrario te esconde el pilotaje a veces las motos nuevas y yo me topo con gente que tiene por ponerlo así una moto de una marca renombrada moto grande que llega a los cursos claro el rato de frenar con un dedo toque el freno y la moto hace todo ahora le bajas a una moto pequeña y se va de oreja literalmente no sabe qué pasa no sabe que los frenos son cada uno y el balance y un montón de cosas que uno va aprendiendo en las motos chicas entonces creo que el mayor reto en la educación es cambiar la cultura de nuevo empezando con el ejemplo de profesionalizar el deporte y obviamente tratando de empujar a que las leyes nos ayuden y la educación vial sea a la par de la enseñanza entonces nosotros estamos empezando realmente suena feo decirlo pero estamos enfocados desde ahora en poner el ejemplo y mostrar la estructura que ya existe de que sí si te gustan las motos no es el ejemplo porque siempre hoy es la fatalidad estás hablando de motos con alguien que no es de motos y lo primero que te dice es uy fulanito si yo tenía un amigo de motos nunca te dicen lo bueno solo escuchas lo malo en Ecuador es así te pones a hablar y siempre sale la fatalidad siempre sale la desgracia no te dicen por qué no te dicen que nunca estudió que nunca lo hizo bien que salió con tragos encima o sea olvidan todos los factores que causa que las motos sean peligrosos y solo se acuerdan del hecho entonces creo que hay que cambiar eso con ejemplo ese es el reto más grande acá también el tema es el poder adquisitivo los vehículos son tan caros que las motos es lo primero que te puedes comprar entonces tú ves mucho en la gente especialmente en la costa donde vivo yo en Guayaquil que es la ciudad más grande que por el clima no usan protección o sea el ponerse una chompa o el casco lo llevan en la mano la ley tampoco exige que los cascos exige que sean homologados pero le pones un sticker de DOT y ya pasa el casco yo he visto de todo en los lugares entonces creo que viene de muchos lados la parte legal la parte política la parte gubernamental y nosotros poniendo nuestro grano de arena dando el servicio de que si quieres aprender y profesionalizarte es por aquí es un trabajo fuerte que nos toca pero creo que estamos conscientes y con la vocación de toda la gente involucrada poco a poco lo vamos a lograr y siguiendo el ejemplo de toda la gente y los países que están aquí que es lo más importante eso que dice Santiago es súper valioso y es hay que ir construyendo un referente de que si se puede hacerlo bien yo creo que resignarnos aquí es nuestra realidad y es que es nuestra cultura y es que porque somos latinos somos así yo creo que estamos mostrando que si se puede hacer bien y eso ya es un gran aporte hay un referente en donde puedes ir hay una forma de hacerlo mejor y es tal persona o es tal grupo de motociclistas y eso es muy valioso le voy a dar la palabra a Santiago López pero quería sumarle una pregunta a Santi y es nos pregunta Ovidio Morales y nos dice ¿cómo ven el futuro de la educación online aplicada al tema vial? entonces si quieres Santi la primera pregunta y si nos ayuda con eso la primera pregunta ¿cuál es el reto más grande que digamos como comisión deportiva tenemos dentro de los miles retos que hay desde mi punto de vista y hablando más de las necesidades puntuales de Latinoamérica formar instructores profesionales de acuerdo a la modalidad yo creo que en Colombia particularmente se han hecho esfuerzos por más horas de entrenamiento más trámites más temas complejos pero si a la final ese último personaje que está teniendo la relación con ese futuro motociclista si no es un profesional no vamos a lograr nada acá en Colombia tenemos gente que todos los días saca la licencia de tránsito pero se los digo personalmente yo soy instructor certificado acá en Colombia y los únicos requisitos que me exigen son llenar una documentación y esperar a que me llegue el carnet ya con eso yo puedo ser instructor y formar pilotos en Colombia y creo que esta problemática desde la FIM estamos en toda la capacidad de atenderla porque solo en este panel están una serie de profesionales que pueden aportar a que futuros motociclistas se formen de una mejor manera definitivamente hay un tema que es mejorar los procesos de formación porque no solo es el instructor sino que tengan unos buenos lugares de entrenamiento unas buenas plataformas para transmitir este conocimiento pero definitivamente creo que el primer reto es formar instructores profesionales yo te pongo un ejemplo muy humildemente en Raypro nosotros tenemos ahorita más o menos tres o cuatro instructores que yo te puedo decir con toda tranquilidad son los mejores instructores de moto que hay en Colombia son profesionales son expertos y yo he tenido oportunidad de convivir y conozco cuáles son los procesos de formación de los pilotos normales en Colombia y son muy deficientes entonces creo que con un buen trabajo mancomunado con la experiencia que pueden recoger en la FIM y todos estos pilotos estamos en toda la capacidad de atender esta necesidad de mejores formadores es decir cuál es el proceso que en España un instructor tiene que cumplir para poder transmitir el conocimiento yo creo que estos países que están haciendo las cosas bien hay que tratar como decía Daniel no copiar pero sí entender qué hicieron bien y qué funciona obviamente las necesidades de cada país son diferentes pero definitivamente respondiendo esa pregunta creo que hay que formar mejores instructores de acuerdo a la modalidad que sea acá en Colombia no hay instructores de enduro no hay instructores de motocross hay muy poco entonces digamos que los pilotos que salen terminan siendo pilotos empíricos en mi caso yo nunca tuve un mentor a mí nadie me dijo cuál era la línea de carrera cómo se debía frenar eso fue vamos a inscribirnos a la carrera y vamos a la siguiente carrera y vamos a la siguiente carrera y desafortunadamente no tuve la oportunidad de entrar a una escuela de que alguien me enseñara y esta necesidad que yo tuve como piloto la tienen ocho millones de motociclistas que tenemos hoy en Colombia en la calle entonces ese tema de formar los instructores me parece súper importante y respondiendo a la segunda pregunta que como veo el futuro del tema virtual me parece desde mi punto de vista como instructor y como piloto hay un tema fundamental que es la parte práctica creo que en la parte virtual se pueden hacer muchas cosas podemos lograr temas de normativas podemos generar buenos hábitos podemos dejar claro el tema los elementos de protección pero desde mi punto de vista es fundamental que haya una formación práctica en la moto en la máquina en un entorno controlado porque eso es lo que pasa acá en Colombia la primera frenada de emergencia que les toca es cuando se les cerró el carro en la vía o el camión y por eso es que quedan metidos debajo del camión porque nunca en su vida han hecho una frenada de emergencia nunca han hecho un ejercicio de evasión de obstáculos entonces digamos que en Colombia como no hay parte práctica ya es virtual porque ya en Colombia desde hace muchos años estamos simplemente llenando unos papeles firmando pero no hay parte práctica entonces digamos que en Colombia esa parte práctica no existe y es parte del problema entonces a futuro y entendiendo pues todas estas nuevas modalidades nuevas normalidades que tenemos hay muchas cosas que se podrían hacer virtual pero definitivamente yo creo que en cuanto al tema de la moto de la conducción segura en moto la práctica nunca se va a poder eliminar es mi opinión personal gracias Santi hay una anécdota adicional y es en ese curso que pasa en Colombia pues hay una una complicidad también del usuario el usuario no está exigiendo que le enseñen el usuario está siendo cómplice en también solo diligencia del formulario yo veo eso de alguna manera con ironía yo me río de que estoy pagando una plata para que no me enseñen me siento bien haciendo algo en donde soy yo el que estoy perdiendo y son unos temas culturales y en el tema de alto cilindraje que se vuelve un referente en Colombia hemos visto en los últimos 5 o 7 años unos cambios muy interesantes y es primero era el que tenía la gran moto después era el que tenía la gran moto y aparte es una indumentaria inclusive monotrajes etcétera pero hoy en día está pasando en Colombia que no solo eso vale la pena sino se está generando dos niveles de conductores de alto cilindraje el que ha ido al autódromo y el que no el que se ha formado como piloto y el que no y esa presión que existe en los grupos se vuelven unas buenas prácticas al final del ejercicio porque le damos valor a cosas que son importantes y es aprender a conducir la moto no te sirve tener la moto más grande no te sirve tener el mejor monotraje si no estás formándote de la mejor manera y esos son corrientes que como Santiago lo decía en Ecuador son cambios culturales que toman mucho tiempo pero creo que que lo que debemos convencernos es que hay que seguir dándole y dándole y dándole y robusteciéndolo cada día más nos queda un espacio muy corto de diez minuticos así que les agradezco cerremos con su principal consejo frente al nuevo reto pero ese nuevo reto les sumo una adicional y es hay una nueva normalidad y esa nueva normalidad nos está llevando al fenómeno que nos describe Santiago y es un crecimiento exponencial de nuevos usuarios de la moto por querer no usar el transporte público o por querer buscar un nuevo ingreso a través de las plataformas de e-commerce etc entonces en esa nueva realidad y con todo lo que hemos visto en el transcurso de esta casilla ahora ¿cuál sería el principal enfoque que deberíamos darle para nosotros aportar en el tema de seguridad vial desde esa experiencia como pilotos? con lo que decía Santiago les quería hacer un comentario especial y es desde PIN Latinoamérica contamos con Raúl Toledo que es nuestro instructor certificado y junto a Nicolás que maneja la comisión de formación de instrucción perdón hay unos grandes esfuerzos y yo creo que poder reconocer que los países están haciendo acciones desde lo privado desde las federaciones y como Santiago lo decía hacer un esfuerzo mancomunado donde todos unamos y encontremos esas coincidencias pues es un gran un gran aporte un granito de arena muy importante que estamos dando en el tema de seguridad vial entonces les reitero su aporte en qué sería lo fundamental en esta nueva en esta nueva normalidad que tenemos frente al tema de seguridad vial nosotros desde la experiencia de pilotos desde la federación entonces inicio en el mismo recorrido Mauricio Carlos Santiago y terminó bien yo creo que el secreto es la educación educación insistir insistir trabajar tratar de llegar desde todas las plataformas posibles ya sea virtual práctica como decía Santiago como cuenta Carlos como contó Santiago también en Ecuador trabajar trabajar presentar proyectos presentar propuestas no quedarse quieto lleva tiempo porque hay que tocar las esferas políticas que tienen otros tiempos pero esto no puede esperar más es un cambio cultural es un cambio de concepción les doy rapidito un ejemplo en Argentina se dejó de fumar en lugares no habilitados de un día para el otro se hizo una ley y todo el mundo entendió acá que no se podía fumar en determinados espacios públicos y nadie más prendió un cigarrillo donde no corresponde y nadie se enoja hace un tiempo atrás te fumaban en un restaurante fumaban en un transporte público desapareció fue un cambio cultural donde todo el mundo acompañó esto tiene que ser lo mismo todo el mundo tiene que saber que a la hora de andar en una moto tiene que usar las protecciones tiene que respetar las normas de tránsito y se tiene que lograr de la misma manera y fundamentalmente llegar a los nuevos usuarios de las motos a partir de toda la plataforma que tiene FIM que tienen las categorías las escuelas de manejo estas son las herramientas a nosotros nos ha pasado que mucha gente nos contó que aprendió a frenar mirando videos de pilotos mirando videos de Mar Marquez de Valentino Rossi sin interpretar que esos tipos están en la pista y usan el freno lo menos posible para seguir andando lo más rápido posible y vos en la calle tenés que frenar para no trapear a alguien o para no estamparte contra un árbol hay una diferencia sustancial y hay que llegar por los canales que corresponden para que la gente entienda que puede disfrutar su moto y hacerla de manera correcta ahí está el gran desafío de todos los que estamos de alguna u otra manera involucrado con el entorno de la moto trasladar toda esa experiencia y conocimiento y ahí está lo lindo pero no hay que rendirse yo creo que se va a lograr más temprano que tarde vale Mauricio gracias le doy la palabra a Carlos y lo que antes de darle la palabra a Carlos me quedo con una frase importantísima y es trabajar trabajar yo creo que el reto es seguir insistiendo logrando que este tema de la seguridad vial en unas cifras tan tristes como las que estamos viviendo las cifras en Colombia son casi que iguales a las de Argentina 3.500 muertos en moto el año pasado tenemos que volverlo al centro del debate tenemos que desde todos los esfuerzos que hagamos llevar esto al centro del debate para que se alinee con esos tiempos políticos que como Mauricio lo describe muy bien son otros tiempos pero nos está en Argentina costando la muerte de los menores de 29 años como principal causa donde está esa fuerza laboral donde hay todo un tema que trasciende más allá de lo vial y termina siendo un alto a la pobreza de nuestros países y unas tragedias incalculables que estamos viviendo en nuestras naciones y que creo que ese es el reto que todos los que estamos acá y los que están conectados y muchas personas tenemos sobre nuestros hombros entonces gracias Mauricio y le doy la palabra a Carlos muchas gracias Daniel pues mira me remito a lo que dice Mauricio con el tema bueno y lo que hemos comentado antes con el tema cultural con el ejemplo que ha dado del tabaco de que antes no se podía fumar y ahora no se puede fumar en sitios depende de que sitios aquí en España pasó lo mismo con el casco igual que decía Santiago que aquí en su pueblo van con el casco en el brazo o van sin casco o van con una pegatina que es mentira aquí en España eran unos 30 o 40 años la gente igual iba sin casco o lo llevaban en el brazo desde que lo impusieron la gente se ha ido concienciando que es la palabra yo creo que es la más importante está la técnica está cuando recibes información y luego está la concienciación de todo esto que es cuando ya lo asimilamos la gente cuando se ha concienciado de llevar casco ahora ves a uno sin casco y dices ¿por qué vas sin casco? o incluso vas a salir en un momento bueno, ¿qué es aquí al lado? no cojo el casco se te hace hasta raro dices no, no voy a volver y cojo el casco porque ya lo tenemos asimilado entonces es un tema cultural es lo más importante entonces yo remarcaría sobre todo y creo que es el truco en todo esto es el de forma cultural concienciar a la gente con el tema de la moto y de la seguridad vial y es lo mismo que decía por ejemplo Santiago López al no haber práctica en vuestra licencia ahí no hay concienciación o sea ha puesto un claro ejemplo con lo del camión ahí no hay una frenada de emergencia si es todo teórico nosotros por ejemplo en los cursos hacemos una grabación al alumno estamos durante 4 o 5 kilómetros en un tramo grabándoles en un tramo que ya sabemos que es muy muy de examen que es donde veremos los errores claves y el ser humano tiene una gran manía que es echar la culpa a los demás cuando hay un accidente no la culpa es del otro yo lo he hecho bien ¿sabes? entonces en los vídeos lo vemos en los carnets o en los cursos yo muchas veces lo pongo de ejemplo antes de empezar el curso a la gente les hago que se puntúen ellos mismos les digo ¿cómo sabes llevar una moto del 1 al 10? y ves puntuaciones Daniel que dirías toma más marketing en clase 11 pero 11 y al acabar el curso después de ellos mismos ver sus vídeos de ellos yendo en moto que hemos comentado con toda la clase les digo volveros a puntuar del 1 al 10 y la puntuación no tiene nada que ver con la que hicieron antes del curso ¿sabes? porque ellos mismos se han visto pero cuando no te ves la gente se cree que la culpa es de los demás es por volvemos a lo mismo cultural y concienciación yo creo que son dos temas básicos para tener una buena seguridad vial gracias Carlos le doy la palabra a Santiago y terminamos con Santiago posterior a eso cerramos y nuestro amigo Mario que es el que lidera para que nuestro presidente nos pueda saludar creo que todos estamos hablando el mismo lenguaje y las necesidades son iguales porque vemos dónde está el cambio es cómo llegar en cada cultura y cada uno tiene diferentes retos un ejemplo aquí en Ecuador y no sé si pasa en otros países es por tomar un ejemplo y cómo se y cómo se le pone al motociclista en sí acá tienes unas leyes en ciertas ciudades que por el tema de seguridad no puedes tener dos personas en moto después de cierta hora entonces en vez de atacar el tema de la seguridad atacas al motociclista porque dices ah bueno la mayoría de los asaltos se comiten en moto con dos personas usando tal en vez de ir a la raíz del problema que no es el vehículo sino es la necesidad creo que en las motos es igual o sea tenemos que en nuestro caso por ejemplo tenemos que dejar los cimientos de la casa bien hecha para lo que venga después y el trabajo en Ecuador es empezar desde ahí realmente lo estamos haciendo con ejemplo queremos mostrar y invitar a toda la gente que ahora tiene esa cultura de calle de pista en la calle que venga al circuito y los circuitos ya no están abriendo las puertas para que haya esa cultura sin miedo entonces yo creo que ha ido en estos últimos años ha habido un cambio importante y ahora estamos tratando de que ese cambio vaya a toda la sociedad también usamos y estamos muy conscientes de que la gente que está que es referente en Ecuador y hay un tema de poder adquisitivo usualmente no es la gente o es la gente que tiene un poquito más de accesibilidad a la educación o a instrucción entonces claro dicen bueno esta persona tiene dinero puede comprarse la moto puede estudiar y yo cuando va a aprender la idea es traspasar eso y hacer accesible para que estos cursos y esta información vaya llegando a toda la sociedad y en países necesitados y emergentes como el nuestro a veces ese clasismo y esa distinción es muy lejana entonces creo que hay un reto también social en que usando los ejemplos y los servicios que estamos dando a nosotros se los tome y ha empezado un poco hay ciertos distribuidores de marcas hay ciertas marcas que se han acercado a nosotros y nos dicen ¿saben qué? yo no voy a vender una superbike a menos de que vayan al curso no porque viene una persona y se compra una S1000RR y ya sabe pistear entonces ellos mismos se han acercado y dicen ¿sabes qué? a la moto que vendamos les vamos a invitar a su curso ¿por qué? porque quieren que sean clientes toda la vida y no solo te compres la moto una vez entonces ya empezó el cambio hasta en el lado digamos económico donde a veces es si influencia en eso los cambios son drásticos entonces creo que ya el granito de arena que hemos venido poniendo la semilla está un poco floreciendo en el tema deportivo y en el tema también económico digamos de concesionarios así que poco a poco el ejemplo y el cambio de cultura en varios niveles super valioso Santiago gracias y Santi López me encanta esa pregunta de cuál es el reto en esta nueva normalidad y creo que es un debate super importante y el análisis que yo hago es el siguiente ahorita tenemos más o menos 8 millones de motociclistas en Colombia 45% el parque automotor después de esta pandemia donde la gente no quiere usar el transporte público ¿qué va a pasar? ese 45% en cuánto va a estar a final de año en cuánto va a estar a la vuelta a un año cuánta gente va a migrar al motociclismo debido a esta pandemia para desplazarse sus trabajos para ir a visitar a sus familias creo que es un reto super importante que tenemos porque sin pandemia venimos fallando con el número de gente que tenemos en moto imagínense para mí lo que veo es que se nos viene una avalancha gigante y como decía Mauricio considero que deberían estar las necesidades de los motociclistas alineados a las políticas públicas a las políticas del gobierno que es un poco lo que pasa con la pandemia así estemos en diferentes partes del pico de enfermedad si el gobierno nos dice que nos tenemos que encerrar porque nos está cuidando nos encerramos pero así estemos en pico de pandemia si el gobierno nos dice que podemos salir vamos a poder salir entonces frente al tema de la moto pongo esta analogía porque las políticas que están implementando no están pensadas en salvar la vida de los motociclistas primero porque no están enfocadas ni estructuradas ni asesoradas por motociclistas creo que necesitamos más motociclistas donde se toman decisiones en el gobierno entonces sí creo que las políticas deben estar enfocadas en esta nueva avalancha que se nos viene en Colombia les pongo el ejemplo tenemos cualquier comparendo de inmovilización de la moto es decir por cualquier infracción de tránsito que tú cometas te quitan la moto y se la llevan a lo que acá conocemos como los patios sumado a esto tenemos por encima de tres mil muertos al final del año entonces realmente las políticas que están implementando de quitar motos están realmente funcionando desde mi punto de vista no necesitamos como decía Mauricio como decía Carlos más trabajo pero un trabajo enfocado en el motociclista porque más trabajo no es hacer más leyes prohibir más es formemos mejores pilotos estructuremos mejores academias de conducción es decir es seguir trabajando en fortalecer el motociclismo pero ojalá tengamos nosotros los espacios para no sé si dentro de la mira el gobierno tiene presente lo que se va a venir frente al tema de las motos y creo que es un debate que como bien decía Daniel no se puede seguir aplazando los motociclistas no podemos seguir siendo una cifra más una cifra más una cifra más pero no se toma ninguna solución al respecto entonces definitivamente juntando un poco todo lo que han dicho es trabajar sin descanso y tratar de en la medida en lo posible alinear las políticas que van a tomar el gobierno a las necesidades puntuales de los motociclistas vale Santi mil gracias y empiezo este cierre pues agradeciéndole el nombre de los 50 millones de motociclistas de Latinoamérica por el esfuerzo que ustedes hacen día a día por este trabajo que está cambiando que está mostrando que desde fin y desde aliados como ustedes de fin se pueden hacer grandes cosas y estamos construyendo motociclismo que es lo más importante entonces no más que agradecerles creo que la conclusión principal y se acerca mucho a unas teorías de cambio de comportamiento y es el comportamiento de los seres humanos se cambia por la moral lo que yo hago bien cuando nadie me ve por lo cultural lo que mi entorno me exalta o me rechaza por las leyes el miedo que tengo a perder mi libertad o a tener sanciones económicas en esas tres líneas tenemos que trabajar de la mano formar mejores ciudadanos que se porten bien que tengan un tema de comportamiento conocimiento adecuado tener una cultura con temas de educación con temas de exaltar el buen motociclista y unas leyes como Santiago al final lo describía alineadas a una cosa importante y es salvaguardar la vida de los motociclistas que las leyes más que ser restrictivas o si es con acompañante hombre etcétera se enfoquen en el flagelo principal y es que se nos están muriendo los motociclistas y esa debe ser la obsesión de nuestros gobiernos de la mano de personas como las que estamos hoy reunidas y de todo lo que representan las federaciones de motociclismo en cada uno de nuestros países entonces mil gracias por compartir su conocimiento le doy la palabra a mi amigo Mario y mil gracias de nuevo bueno yo principalmente también les quiero agradecer por haber compartido cada uno su experiencia realmente los números impactan cuando uno escucha el grado de mortalidad que tenemos a todos los que amamos el motociclismo realmente impacta y esto genera que todos queramos trabajar en pos de un beneficio y formar realmente pilotos por último no quiero quitarles más tiempo les doy el saludo final a ustedes y les cedo la palabra a nuestro querido presidente Pedro Venturo a ver si lo tenemos por ahí Pedro hola Mario muy agradecido realmente una super experiencia estimado Daniel valoramos mucho el trabajo que tú haces realmente la información en esta motocharla ha sido muy alarmante y de mucho compromiso muy agradecido Carlos Santiago y Mauricio realmente un placer escucharlos y aprender tantos detalles aquí hay muchos factores y muchos actores se han hablado de políticas públicas vemos que muchos de nuestros países las políticas públicas están no tienen un soporte técnico que nos terminan convirtiendo en delincuentes o en locos por andar en moto entonces no atacan realmente desde una parte técnica una política pública acertada para bajar la cantidad de accidentes por decirlo así o la cantidad de delincuencia el motociclista no es un delincuente ni es un loco a todo lo contrario hay que atacar los problemas desde otro punto de vista con objetividad y respaldado en un soporte técnico de motociclismo de instrucción de motociclismo profesional como son ustedes para eso como tú lo dijiste tenemos otros actores que son las federaciones también tenemos la parte comercial importantísima lo veíamos de la parte deportiva una moto de off-road por ejemplo la puede comprar cualquiera y al día siguiente se está subiendo a los cerros o paseando por rocas y se puede matar porque nadie tiene una licencia entonces tenemos que tomar conciencia a todos los actores la parte institucional la parte comercial los usuarios no porque en determinados países me permitan montar una moto de off-road sin licencia porque eso es así voy a hacer locura no porque mi país me permite manejar moto en la calle con mi licencia de conducir de auto y con el criterio de que el auto es de mayor cilindrada de una moto entonces por eso puedes montar una moto lo he vivido yo no vas a ir como un loco andando por la calle sin capacitarte antes entonces realmente son muchos actores el motociclista la parte estatal la parte institucional que somos nosotros la parte de instrucción la parte comercial las mismas las mismas marcas de empresas las mismas marcas de motos que no solamente nos manden un manualcito de cómo encender la moto y aplicar el freno deben de fortalecer la parte de instrucción antes de darle este aparato tan hermoso para nosotros que para otros es odiado mamá me quiero comprar una moto sí cómprate el ataúd cuando no es así realmente es un tema distinto que tenemos que atacar de otra manera por eso me quedo con lo que todos han dicho es un tema cultural es un tema de educación y es un tema por nuestra parte de un gran compromiso de poder poner por nuestro lado y por la parte institucional que son nuestras federaciones el apoyo necesario a que la seguridad crezca los accidentes disminuyan y por ende la imagen del motociclismo mejor gran trabajo de todos un gran reto y por nuestra parte en lo que se puede apoyar muy agradecido a todos un honor haberlos escuchado los felicito realmente y siempre a disposición y siempre presente que fin latinoamérica somos todos los relacionados al motociclismo en latinoamérica un abrazo nos vemos gracias presidente gracias a todos gracias a todos un lujo gracias un lujo un saludo gracias a todos gracias a todos